Muy buenas a todos, seguimos aquí con Hugh Y acabo de conseguir otro orbe Y estaba justo al ladito de más Me he venido por este huequito de aquí Porque quería conseguir un poco de materiales Y me he encontrado con el orbe Y he dicho, bueno pues a ver si encontramos el orbe Aquí es donde dejamos la última caja Y nada, he seguido el senderillo Por si encontraba algo de madera Y sin más, me lo he encontrado Así que vamos a tope con ello Oye, el berserker me interesa a mi Esto es un zorro, ¿no? ¡Madre mía la que te acaba de enchufar, loco! ¡Hollo! ¿Acabará con los tres? ¡Hola, sí que es solo un huevo, tú! ¿Acabar con todos? Increíble lucha, loco ¿La ayudamos o qué? No sé cuántas flechas me quedan ¡Jo! Eso... Vale, no me quedan flechas ¡Hola, bomba de humo y todo! ¿Pero qué, es un ninja o qué? Estos luchan de maravilla, ¿eh? ¡Ojo! Espera, espera, espera que eso no me ha gustado ¡Lucha a tres bandas! ¡Venga! Al final pillo yo, verás A ver quién viene por detrás ¡Hola, la que me ha dado! Eso se usa bombas de todo tipo, ¿no? Bueno, pues Empezamos pillando, como siempre ¡Hola, chaval! ¡Qué guapo! Vale, 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 vale Vale, ahí está, ahí está Venga, ahí está Vale, hay que hacer un timing Con los golpes y demás Vamos, ahí estamos Venga Eso es, eso es, eso es Vale, no No se gana experiencia por lo que veo Con lo cual es básicamente Recolectar lo que tienes O sea Con las armas que llevas Es el nivel que tienes Sin más ¡Ojo! Espera, espera ¿Lucha entre tres? Esto es digno de ver Vamos a la montaña y le vemos Bueno, el El bicho se ha pillado ¿Y entre esos dos? ¡Vamos! ¡Que todo ha atado! Bueno, bueno, bueno Esos son los lagartos Esos son los últimos Que no he visto Ay, que va con armadura Y el cocodrilo este Va sin armadura, loco Vamos a comer Mientras vemos El final esperado de esto Vale ¿Quién ganará? ¿Quién crees que ganará? La verdad es que El bichillo este Escupe Que da gusto Los lagartos, eh Vamos a comer otra Que lo necesitamos Se está bajando sin comida, eh Cuerpa Cuerpo a cuerpo Evidentemente Le enchufa Que le da gusto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, mía ¿Cómo se puede? Ataque fuerte Ojo, ahí lo ha tumbado, eh Venga Venga Que estos me han ayudado Ojo ¿Tumba? Venga Que te lo deja huevo Ahí estamos Ahí estamos Madera, madera Yo creo la madera A ver, crack Que vengo con todos los orbes Que bonito Justo ahora que hayas terminado Tu bolsa nueva Claro que sí Porque sabías que iba a volver, eh Veinticinco orbes En la siguiente Venga Vale Pues Vamos a ponernos Nuestra bolsa nueva O simplemente ya Ojo Vale, ya está puesta Sin más El doble de huecos Ahora sí, ¿ves? Ahora sí Vale, estoy en aliado Con estos Y en mega hostil Con el resto del mundo ¿No? Es así un poco la vida Vale, pues ya está Bueno, ahora Lo bueno es que nos va a permitir Recolectar bastante más material De hecho En fabricación Todavía me faltan cosas, ¿no? Musgo de grava Y gran piñas Vale Y cuando acabe eso Necesito hacer Mogollón de flechas Bueno, pues estamos llegando Al lugar de los cocodraer Porque Como ya soy aliado de ellos Me imagino que ya sí que puedo Comerciar Como he ido a hablar con el mamud Y todo Yo creo que ya se les ha ido La inadversión esa Que tiene hacia mí Y podemos comerciar con ellos Si encontramos Donde está el comercio Que nunca lo encuentro Sí, pero igualmente Tiene donde negociar Arriba a la derecha Vale, esto es otro campamento Creo que es distinto Ojito Que pensaba que estaba claro Ya me resultaba a mí Diferente y extraño Vale, 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 vale Vale, vale Y según esto Esto es como lo de comercio, ¿no? Tiene que estar aquí el comercio Aquí está, aquí está Vale, vale, vale Bueno, os explico un poco Hay luchas entre ellos Por todo el mapa Siempre te los encuentras Luchando por el camino Por todos los lados Vamos ¿Por qué no me dejas? Vamos a ver Con esta gente Estoy en nivel C Va, bla, 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 bla Con esta gente en nivel C Necesito un kit de viaje ¿Vale? Para poder viajar libremente Pero mi pregunta es ¿Por qué no me dejas comerciar ahora, tío? Que somos aliados No lo entiendo Pues nada Me voy en busca del campamento de abajo Ojo, ¿qué pasa aquí? Ya están liados Ya están liados Madre mía, niño Madre mía Estás Estás caspillado, efectivamente Bueno, nosotros nos llevamos el botín, ¿vale? Que a ellos no les interesa nada A nosotros, a lo nuestro Y así es como se farmea en este juego Básicamente dejas que se mate Uh, nuevo material Perla astuta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no Quito, quito Una perla brillante y valiosa Que se encuentra en alguna de las conchas De la costa Alba Bueno, de aquí Este muro Y contigo no puedo hablar Bueno, vale Pues ahora no me dejan comerciar ¿El por qué? No lo sé Pero no me dejan comerciar Bueno, en primer lugar Necesito murlos de blequer ¿Vale? Vamos a conseguir un par de murlos de blequer Para hacer esto Luego, por otro lado Necesito Uh, uno de musgo Todavía me falta Y la espada Ya puedo hacerla Pues la espada La gente me tiró Vale Y para esto necesito Vale Un par de estas Con lo cual la vamos a tener ya En cuanto tengamos el musgo 6 de 5 Vale Y pues vamos a hacer flechas 10 20 30 flechas De momento De momento 30 flechas Vale Pues vámonos de aquí Vale Pues vámonos al norte Vamos a intentar hacernos amigos De estos de aquí De los Telkin Y Ojo ¿Qué es esto? Calla Vale A ver A ver A ver Se viene Se viene Ok Vale A ver Tenemos puesta la espada nueva Con lo cual Tú mismo Crack ¿Quieres probarla? Pues próbala Vale Ahí estamos Ahí estamos Pagamos de nuevo Eso es Eso es Quieto 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 Cargamos de nuevo Ojo Ojo Lo que me han dado ahí A la Come Come Estamos quedando sin comida También te lo digo Venga Ahí vamos No le he mordado No le he mordado No le he mordado Ahora sí Ahora les quitamos más vida ¿Eh? Venga Vamos Eso es Venga No dejes que se cure No dejes que se cure Venga Coloque fuerte Eso es Eso es Ya lo tenemos Rival Increíble Bueno Pues hemos llegado A la puerta No sin haber luchado Bastante Pero bueno Hemos conseguido Muchos materiales Pero de todo Además Hemos conseguido De todo Bueno a ver Entonces A esto le gustaba El hierro Mango Este Esto es la roca Este Vale La cosa es Que nos tenemos que hacer Aliados Somos aliados De los crocodiles Que yo no sé Si están también Amistados con estos Pero bueno Ahora vamos a ver Hierba de dientes De estas Vale Que más Madera No quiero darte Trigo blando Que no hemos encontrado Eso es Te puedo dar una pluma Te puedo dar esto Te puedo dar Te puedo dar Poco más ya Así entre tú y yo Te puedo dar poco más ya Esto también Si lo quieres Pero somos Neutrales Cuanto menos Vale Puedo hacer Fabricación La poción O puedo hacer Dos pociones Incluso Vale Vamos a hacer una poción Y nos faltaría Un muslo de blecker Habrá un blecker Por aquí cerca ¿No? Ahora somos neutrales ¿Eh? Así que relájate Vamos a tirar Para arriba Neutrales Neutrales Somos neutrales Que ya me he regalado A dos o tres De los tuyos No quiero tensar Más la vaina Vale Ahora se supone Que con la poción Esta Si que podemos Hablar con él Vaya Vaya Un humano Se cruce Nuestro camino Has sido listo Al no venir Con las manos vacías Eso es verdad Consumiré Este brebaje De poder Como un Alpafante En la víspera De una marea Alta Soy Hugh No está Solo ¿Eh? Debía saber Que nadie Tiene intención De alojar A más gente En estos tiempos Agitados Y menos a humanos Ya me lo han dicho Pero he venido A pedir permiso Para acceder A su cámara Creo que pueden Ayudarme A comprender La historia De los humanos De esta isla Y pueden Que nos ofrezcan Un lugar En el que vivir ¿Un lugar En el que vivir? ¿En nuestra cámara? No entiendo De esta tontería Tú déjame pasar Que yo me cago De resto Nadie va a entrar En la cámara Además está Además bastante Nos cuesta ya Mantener a la tribu Así que a no ser Que facilites La tarea De dirigir la aldea Y mantener Nuestra posición Por parte de Magia No dejaré Que ni tú Ni nadie Entréis En nuestra cámara ¿Y cómo hacemos eso? Hay una puerta Delante de la cámara Y no me dejan pasar Quizá Ot Sepa qué hacer Tengo que buscarlo En el centro De la isla Vale Te quedan muchas aventuras Por delante Sigue o deja De seguir misiones Desde la pestaña Objetivos Vale Ok O sea El caso es que no me deja Salvo que mantengamos Su posición Es decir Que les ayudemos A estar en la cima Esto es como un juego De tronos A lo loco Vale Y ahora tengo que ir A buscar A Od Que está en el centro De la isla Que supuestamente Es aquí Vale Punto rojo Vale Esto es que están durmiendo Vale Los alpafantes Estos Y así se consigue Material de alpafante Madre mía O no Porque no me ha dado Nada Y está solo ¿No? Si Bueno Pues parece que estamos Llegando al centro De la isla Voy a encontrar Piedra de musgo Ahora que estamos Más al norte La verdad Voy a subir aquí Primero Porque ¿De dónde estamos exactamente? Vale Estamos al ladito Ya Vale Voy a subir aquí Primero ¿Qué hay aquí? ¿Qué encontramos? Nada Vale Más de esto Ok Vale Pues vamos para allá Vale Bueno Pues hemos llegado al punto Y hemos encontrado aquí Una casita Y aquí como un Como un polecillo ¿No? Si Vamos a visitar el polecillo Este abandonado Ojo Tengo algo para comer Uno de estos No tengo energía Vale Esto es como una carrera ¿No? Por lo que veo Vale Vale Ole, ole, ole Ole, 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 ole Ota Oh Que bueno, que bueno, que bueno Si aquí le meto a esto Pues no No le meto a eso Entonces se supone que Vienes por aquí Bajas por aquí Haces así Continúas por aquí Le pegas a esto Baja esto Saltas por aquí Continúas por aquí Golpeas aquí Baja esto Al final ya saltando aquí Esto es como una carrera sin más, ¿no? Y ya está Vámonos de aquí, anda, vámonos de aquí Vámonos de aquí Detrás mía A ver, Ot Ot, necesito ayuda Ya no, aquí está Ot Espera, Ot, ahora vengo Voy a husmearte Buena casa, Ot No te importa, ¿no? Total, somos colegas No puedo No puedo, ojo Trampa brillante A ver, una trampa Ojo, fabricación de trampa Un artilugio que espanta a las criaturas Una vez activado Cuando se activan las criaturas Se asustan y deja sus pertenencias Ojo Voy a hacer una Voy a hacer una y la probaremos ¿Qué más tiene su armadura? Su armadura, su TAS Su Pascual ¡Qué buena Ot! A ver, Majo ¡Oh! Necesito ayuda Vaya, vaya Parece que estamos hablando con el Elfante este Para empezar No soy Ot Sino Wes El hermano más atractivo Y menos apestoso de Ot Bueno, no te veo el careto Cuando te lo vea te lo diré Segundo ¿Quién eres tú? Que necesitas cosas Que tienes un aspecto tan extraño ¿Qué? Esto Soy Hugh Vengo de... Ah, sí Es historieta Sí, era muy peculiar Tengo que entrar en una cámara ¡Hala! No te andas por las ramas Tiene que acomodar a mi tribu En un lugar tan pequeño ¿Vale? Qué complicado Podría tener un plan perfecto Esto es lo que vamos a hacer Mi madre y yo Queríamos mejorar el comercio En este área Pero todas las aldeas Son demasiado pequeñas E ineficientes Como para negociar Como para hacer negocios Serios con ellas Si nosotros Bueno, se nos ha ocurrido Un plan Un plan de eficiencia Que ampliará la aldea Y hará que construyan Mejores armaduras Ojito a quien ampliamos, eh Este tipo de ayuda Les pondrá de tu parte Dos Pipócteros de un tiro ¿Y cómo lo hacemos? Vale, ingredientes Insignias de trabajo ¿Qué es eso? Sí, soy nuevo, tío Trabajos concretos Vale, o sea, son Insignias que llevan Los aldeanos en libertad Se los conceden los líderes Por realizar trabajos concretos O sea, que ahora los líderes Nos van a mandar a hacer Trabajitos Ah, yo creo que son Los pergaminos estos Que hemos andado cogiendo Algunos dispositivos Que hemos ideado Para que te ayude a la tarea Así como algunos ejemplos Con todos los trabajos Siempre puedes soltar Por un enfoque más violento Pero hay varias opciones Como la trampa brillante Que ya la tenemos Y creemos que hay algunas Insignias repartidas Por la isla Entre lo resto De algunas antiguas Vale, nos vemos Ok O sea, a la parte de atrás A ver la parte de atrás Porque dentro ya hemos encontrado Esto escasea, ¿sabéis? Este material escasea Vale, túneles de dunas En la parte de atrás De la casa Bueno, he encontrado La... Ah, arriba Lo he dicho En la parte de atrás Vale, quiere que cojamos Lo que ya hemos cogido Ojo Ah, pues no Eso parece ser Los atuendos de función Que me... Sí, que menciono, güey Parece que los guardias Llevan una túnica más fuerte Mientras que los recolectores Llevan cestos vacíos ¿Has tornudado al tío? ¿Has tornudado al tío? ¡Ja, ja! Los cestos de los comerciantes Llevan más cosas Vale Los influenciadores Pueden cambiar en gran medida Los creencias de los pueblos Y sus habitantes Durante cierto periodo de tiempo Pueden tanto ayudar a los pueblos Como sabotearlos En su lucha por la supervivencia Estos objetos Se activan tan pronto Como entran en el inventario A través del comercio de donaciones Vale, 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 vale Bueno, más o menos Ya los tenemos controlados Cable trampa Ok Tienes una idea Tienes una idea por una trampa Cuando las criaturas pisen Estos planes van a activar su efecto Ok, ok, ok Vale, a ver Porque nos han dado mucha información En poco tiempo ¿Tengo que hablar consigo más? No, no, no No hago jugadores humanos Habla conmigo Cuando tengan los bienes Ok Vale Como veis abajo a la derecha Ya tengo Cinco insignias de recolector Insignia de comerciante Me falta Vamos a echar un vistazo a esto Objetivos Encuentro no puedo entrar Tal Vale Y nos falta una insignia de guardia O sea que tenemos que matar a un guardia O bien Con una de las De las trampas estas De esta ya hemos hecho una Y de esta vamos a hacer otra Eso es Ojito, eh Ojito Y a ver si encuentro un musgo Y mejoro mi armadura, macho Me faltan las piernas Y necesito encontrar comidita, eh Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante Mira, estoy viendo ya comida de fondo Míralo Madre mía Hemos avanzado bastante Yo creo que Que aquí con la casa de De Ot Bueno, de su hermano West Ya Tenemos bastante Ya tenemos misiones Tenemos que hablar con la gente Tenemos que recoger una insignia más que nos falta Estamos exhaustos Tenemos que comer Pues comemos, hombre La comida en dos casita, eh Vamos a comernos una de estas Pero en dos casos, eh Tenemos que encontrar más cosas y recursos para comer Me puedo comer carne y cosas de esa, vale También os lo digo Y la gran piña esta No sé si podré comérmela o no Pero bueno, ya tenemos bastante espacio Podemos recolectar muchísimo más Fijaos que con los lobos estos que aún no hemos encontrado Estamos muy hostiles Igual que con estos ¿Por qué? Porque estamos en neutral y en aliado con estos Vale, estos tengo que hacerme No sé si aliado, neutral Ahí está la cosa Pero bueno, poco a poco, vale Poco a poco y con calma Así que bueno Espero que os haya gustado Seguimos con la historia En el próximo más Adiós, chao, chao Mira, ¿ves allí por el fondo? Es que van por todos los lados Se pegan de leche por todos lados Es que es increíble